Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. El 12 de octubre de 1492, llegaron tres navíos españoles a América. Hoy agradecemos a Dios porque en esa jornada, hace 531 años, el Nuevo Mundo empezó a recibir el anuncio de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Respetamos las creencias que tuvieron nuestros antepasados, chitias o caribes, incas o aztecas, pero ese día empezó a proclamarse el evangelio que nos da la salvación. Por eso, ahora, bendecimos a Dios. Nos alegramos de poder alabarlo. Le pedimos con todo el alma que nos ayude para hacer que seamos siempre fieles a la fe que Él quiso comunicarnos. Que el Señor bendiga a los primeros evangelizadores. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!